No habrá ningún lugar seguro en toda la tierra, todo será derribado y destruido, temblarán los cimientos de la tierra y todo será desmenuzado en el gran terremoto mundial que vendrá. Hoy, o buscas más de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para que te libre de ese tiempo, o prepárate a ser parte de esa estadística que morirá y que cuando quiera ser librado, ya sea demasiado tarde. Está temblando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!